Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a la última hora en Clave Barça. Las noticias, repaso, más de la tarde-noche, del FC Barcelona, de nuestro equipo, del equipo que nos late en el corazón. Principalmente, como siempre, deciros que muchas gracias por el apoyo, pese a estos días en los que he estado fuera de mi vivienda habitual. Que sepáis que ya la semana que viene arrancamos con todo con normalidad. Antes de la semana que viene estaremos allí, ya yo creo. Por tanto, que sepáis que la normalidad vuelve. Volvemos la normalidad con el Barça tras este parón interminable. Se me hace durísimo cada vez que viene un parón de selecciones. No obstante, remarcaros que hemos hecho noticias todos estos días, como siempre, que las podéis recuperar en cualquier caso y en cualquier momento en el canal. Dicho esto, vamos a hablar de la última hora, que yo creo que viene bastante cargada. Cositas que quiero comentar. Por cierto, hemos comentado ya lo del desmentido este que ha hecho el Barça nuevamente a unos compañeros. También lo tenéis subido en el canal, ya he dado también mi opinión sobre esto. Por tanto, lo digo por si no lo veis en este vídeo, que tengáis muy claro que ya hemos hablado de esto. Y que, evidentemente, aquí no nos escondemos ni nos casamos con nadie que no sea vosotros. Que no sea vosotros que ya sabéis que sois a los únicos a los que nos debemos de una manera total y absoluta. El Barça, ya lo dijo Deco el otro día, está trabajando en garantizar el futuro de los jóvenes cracks que vendrán, que ya están llegando. Muchos de ellos, las cosas como son, que ya están asentados, ya sea por situación del propio club o necesidad que dicen a otros. A mí lo de la necesidad no me gusta mucho. O también porque se lo hayan ganado. Me gusta más pensar que, como ha pasado históricamente, hay futbolistas que son tan sumamente buenos que no pican a la puerta para entrar, sino sencillamente la tiran. Es el caso extraño, y os voy a explicar por qué, de Gerard Martín. Un chico que hace poco estaba jugando en categorías no profesionales o semiprofesionales. Y que te ha terminado siendo la alternativa real para Hansi Flick en el lateral izquierdo, adelantando a proyectos de la propia cantera, como el mismo Alex Valle, que ha tenido que volver a marcharse, cedido en este caso a Escocia, al Celtic de Glasgow. Gerard Martín está muy bien considerado por Deco, sobre todo también por Hansi Flick, el que considera que es el recambio ideal de Alejandro Valde. Y, por tanto, ya se han iniciado los contactos con sus representantes para una toma de contacto, tal y como contaba el compañero Carlos Monfort. Gerard es un futbolista que en el Barça hay confianza plena, en que será un lateral de confianza para Hansi Flick y también para el propio club, apostando inclusive, como os digo, por delante de otros futbolistas, como Alex Valle, en este caso, Julián Araujo, o el propio Héctor Ford. Es cierto que Gerard Martín juega en la izquierda. Hay que recordar que ya se convirtió en un futbolista insustituible para Rafa Márquez, 37 de los 38 partidos de la Liga Regular con el filial de Primera División y los cuatro encuentros de play-off jugó Gerard Martín con Rafa Márquez. Y también hay que recordar que en este contexto de renovación se entiende que termina contrato en 2025, por tanto, el Barça quiere prolongarlo para evitar, más allá de cualquier cosa, algún que otro susto. Se considera que es el único recambio natural de garantías de Alejandro Valle y, además, un perfil distinto al de Alejandro Valle. Gerard Martín es un jugador muy alto, 1,86 m, fuerte, pero, sobre todo, muy solvente en defensa. Y eso a Hansi Flick le gusta porque tiene dos perfiles de laterales totalmente diferentes. Un Alejandro Valle, que es un puñal por esa banda, y un Gerard Martín, que puede, para según qué contextos o según qué partidos, ofrecer otras alternativas. Creo que es importante y celebro cada una de las renovaciones mucho más como un tío como Gerard, que seguramente se lo merece muchísimo. Muchísimo. Hay que hablar del mes este que está teniendo el Barça. El otro día comentábamos lo de la Minyamal, mejor futbolista por debajo de los 23 años. Increíble lo de la Minyamal, de toda la liga de este mes de agosto. Hablábamos también del récord de Lewandowski, del gran número de goles que estaba metiendo el Barça. Y hablábamos de Rafael Díaz Beloli. Rafinha, nombrado mejor jugador del mes de agosto de los, digamos, adultos. El extremo brasileño ha sido galardonado con este trofeo por un arranque de temporada espectacular del Barça en general. Hansi Flick también ganó el de entrenador. Y Rafinha ha logrado tres goles y dos asistencias en cuatro partidos. Un futbolista que muchos pedían su venta, que ha sufrido muchas críticas desde el día uno. Que yo venía aquí en los pospartidos, en directo y en los programas y decía que Rafinha, lo único que no me parecía bien era lo del precio. Pero el resto me parecía un futbolista súper cumplidor y un jugador con un carácter especial. Y la gente me decía que no tenía ni idea. Yo creo que Rafinha ha dado un golpe encima de la mesa, que ha dado un paso hacia adelante y que ha demostrado que tiene validez total para jugar en el Barça. Por más que muchos voceros o amigos de ciertos entornos quieran seguir destruyendo la imagen constantemente de Rafinha. Que Rafinha era una buena venta en caso de que llegase Nico Willian porque Nico mejoraba a Rafinha y Rafinha tenía un buen cartel. O sea, que podía sacar buena pasta. Es una cosa. Pero decir que Rafinha es un cojo, que es un ciego, que no sabe, es no tener ni idea. Bien Rafinha. Bien Rafinha y también me pone contento por este lado. Antes hemos repasado también la entrevista que ha dado Deco hoy. Se me ha olvidado decir que Deco ha hablado sobre el mercado de invierno y ha dejado la puerta abierta a fichar. En invierno ha dicho, ya veremos qué pasa en el mercado de invierno, analizaremos la situación todo el club y veremos. Pero de momento estoy bastante tranquilo. Ha dicho que si hubiese que ir al mercado, en este caso, se podría ir. Y que el Barça no tendría muchos problemas en mover ciertas piezas que se iban a mover para verano. Por tanto, dice que tranquilidad, pero que si el Barça cree que de aquí a invierno hay que reforzar el equipo, pues ya veremos. Esa es la respuesta de Deco, que se me había olvidado esta mañana comentaros en ese repaso que he hecho, como siempre, de titulares. Y una de las opciones que podría ser, no sé si en invierno, pero sí de futuro, es el nombre que se filtra hoy. Y es este chico de aquí, se llama Gerdi Skouten. Cuidado, Gerdi Skouten, futbolista del PSV Eindhoven. 27 años internacional, neerlandés y un precio de mercado de 25 millones de euros. El Barça contactó con su entorno y su representante en el pasado mercado de verano, pero los problemas de fair play impidieron que se adelantasen esta operación. Una operación que tiene más sentido si entendemos que, tras la lesión de Bernal, el único pivote puro, puro, es Marc Casado. Gerdi Skouten se ve como una opción low cost a las primerísimas opciones que eran, ya sabéis, para Deco, como en su caso podían ser Kimmich o el propio Onana, por el que pagaron 6 millones en el Aston Villa. Es cierto que no es una prioridad alarmante el tema del pivote, que ya lo hemos contado aquí, pero que sí que es cierto que también el Barça está intentando buscar, escrutar el mercado de futbolistas que no tengan tanto cartel a día de hoy y que por eso puedan salir por un precio más barato. No sé si os suena, no sé si lo conocéis. Barreto, si lo sabes. Ilumínanos, Gerdi Skouten, el pivote que tiene en la agenda Deco, con el que ya inició contactos el verano pasado y que no se pudo llevar a cabo la operación por el fair play, pero que el Barça no descarta seguir manteniendo viva esta operación en un futuro. Os leo aquí abajo en los comentarios. Fuerte like, suscríbete y hasta la próxima. Que vaya bien.